¿Qué pasa con el pueblo haitiano? Y a los demás países, y tenemos la firme voluntad de tomar una decisión. Si no aparecen elementos concretamente que me convenzan en la cabeza, está. Está, nos vamos. 90 días. Presidente, ¿existe la intención de dar a conocer los resultados del monitoreo que se ha hecho en UPM? ¿Eso va a demorar mucho tiempo para conocerse? Yo no tengo ningún problema. Es una cuestión técnica, nadie entiende nada. Se lo tienen que traducir químicos y físicos y todo lo demás. De mi parte, pero tengo que esperar que la señora Presidenta de los argentinos esté en condiciones de tomar decisiones. Y ver, pero el gobierno uruguayo tiene la voluntad de publicar todo eso. ¿Se ha descartado que Argentina se presente en la Haya? ¿Se lo han comunicado? No le voy a descartar nada en la vía del señor. La única cosa que yo descarto es que en algún momento me voy a morir. Eso lo tengo seguro. Lo demás está todo en tela de juicio. Gracias. 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 Gracias.